Japón permitirá la entrada de hasta 10.000 espectadores en gradas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Esa fue la decisión que las autoridades niponas dieron a conocer este lunes, aunque afirmaron que se reservan la opción de celebrar competiciones a puerta cerrada en caso de un repunte de contagios de COVID-19. La decisión, dada a conocer por los organizadores de Tokio 2020, se logró luego de una reunión entre el Ejecutivo nipón, el Gobierno Regional de Tokio y los responsables de los comités olímpico y paralímpico internacionales. La noticia llega el mismo día en que se levanta el estado de emergencia sanitaria por coronavirus en Tokio y otras regiones del país, aunque se mantienen las restricciones para prevenir contagios que afectan sobre todo a los horarios de apertura en bares y restaurantes. Este mismo sábado, el Gobierno de Tokio anunció la cancelación de todos los espacios públicos donde se iban a instalar pantallas gigantes para seguir las competiciones debido a la situación de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.